Se ve bonito todo esto Quítate negro ¿Chocolate? Cuidado, déjame salir Yo no me pongo seguro Espérame, déjame salir Ahí cierro la puerta Ahí cierro Voy a filmar los perros flacos de Agucho A ver, están pelando las gallinas Para esta noche Para un cumpleaños De la Vivi Ay madre Ya saliste mi hijo Anda amigo, para adentro tú, te vas a mojar, corre Anda para adentro, te vas a mojar, corre Corre, corre, corre Anda a ver al niñito Se lo van a robar Ahí déjalo, ahí déjalo A ver cómo sacarlos la Un bravísimo negro No, si la gloria, digo, la mamá le cerró No, no, si no, no, no me cierre, no llora Viene mujer, es que viene a mojarse aquí No, no se baja nada Que se baja por acá abajo Por ahí está Doña Lucho ¿Dónde está vos metida? Me perdí la ropa ahí ¿Qué es? ¿Qué pedazos, o qué? ¿Papas? no, ya luego yo le pongo música yo luego le pongo música claro pero no es por cumpleaños si la graban al igual de la nana van a ir a la cámara de vacío él se compone la cámara grabando la gloria a ella si hasta la vista de la cámara acaso ahí sale todo eso apúrate apúrate y y y y y y Gracias por ver el video.